Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Muy buenas tardes, una mujer que caminaba en el centro de Cali fue la más afectada ayer cuando ocurrió el accidente de una camioneta que transportaba químicos ilícitos cuando chocó con un bus de El Mío. Aquí en 90 Minutos hablamos con los médicos que atienden a la mujer y nos hablaron sobre sus quemaduras y su recuperación. Yo soy Mauricio Sandoval. Y yo María Fernanda Garnica. Y seguimos con la explicación de los acuerdos de paz. Hoy el turno es para el punto de participación política. Ahora vámonos con nuestros titulares. Investigan las causas. Socorristas recuperaron el cuerpo sin vida del joven que había sido arrojado al río Cauca. En desacuerdo. La diputada del Valle, Juanita Cataño, interpuso una demanda contra la iniciativa de captar recursos para la seguridad por medio del cobro de energía. Así son los acuerdos. Hoy explicamos los acuerdos que se lograron en la mesa de negociaciones de La Habana sobre el punto de participación política. Inhabilitado. El Ministerio Público sancionó a Jaime Rubiano, es director del Hospital Universitario del Valle, por irregularidades en dos contratos firmados en el año 2013. Y en deportes por triunfo ante Brasil. Esta noche la selección Colombia buscará ganarle por primera vez a Brasil en una eliminatoria. La tricolores tercera rumbo a Rusia 2018. 90 minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. La tricolores tercera rumbo a Rusia 2018.